Personal de la PGR a través de la delegación en Quintana Roo realizaron la destrucción de drogas en cumplimiento al calendario nacional de incineración de narcóticos. Mediante un comunicado se informó este martes que se destruyeron 25 kilos de clorhidrato de cocaína y 61 kilos de marihuana, además de otros objetos del delito. El acto de destrucción fue verificado por el agente del Ministerio Público de la Federación quien constató que los eventos se efectuaran en los términos de la normatividad en la materia. Además, se contó con la presencia de elementos de la Agencia de Investigación Criminal y Personal del Órgano Interno de Control de la PGR. La ceremonia de la destrucción se realizó en las instalaciones de la Sedena en Cancún y la droga fue asegurada en los municipios de Playa del Carmen, Cozumel y Cancún, relacionada con diversas averiguaciones previas y carpetas de investigación.